¡Hola gente! ¿Cómo estáis? En esta ocasión probamos este título o este programa llamado Retro Gadgets, el cual me ha enviado el propio desarrollador para traer al canal y de esta forma enseñaros lo que nos ofrece este programa. Lo vi, me llamó la atención, hablé con él, me envió una clave y aquí lo tenéis. Así que voy a enseñaros un poquito lo que podemos llegar a hacer con este programa, que está impresionante. Bueno, pues esto vendría siendo un programa en el cual nosotros podemos crear una consola desde cero, podemos crear toda la consola en partes, juntarlo, como por ejemplo la Nintendo Switch, la Steam Deck, la PS Vita, la Game Boy, etc. Podemos crear lo que queramos y luego programar para que el juego que está interno dentro de esta consolita funcione de una forma interesante. Eso sí, la forma de programar es lo difícil, ¿vale? Ya que ahí es donde entra la dificultad del programa, porque esto no es un juego, es un programa. Tiene estos gráficos así, tipo de videojuego, pero realmente es un programa bastante complejo y hay que saber utilizarlo, saber cómo funciona y todo. Y la cuestión es que funciona con el texto de programación .lua, ¿vale? Lua es un programa con el cual pues funcionan bastantes cosas, por ejemplo el Fiben, todos conocéis el GTA Roleplay, ¿vale? Pues ese normalmente casi todo funciona con archivos .lua. Y cualquier otro juego por ahí del mercado pues también tiene archivos .lua. Y bueno, pues estos archivos .lua son textos de programación donde tú escribes, vas escribiendo, vas poniendo cosas y poco a poco pues vas creando lo que viene siendo, en este caso, pues lo que tú quieras. Y bueno, después de haber explicado este tostón, que hay mucha gente que no lo entiende, hay otros que lo entendéis y hay otros pues que sois programadores y ya sabéis cómo funciona todo. O sea que simplemente lo explico para la gente más o menos que no sabe y que está por debajo de mi nivel, que yo tampoco sé mucho, pero algo entiendo y sí que he utilizado el Lua en el Fiben y he creado cosas en un servidor que tuve. Y la verdad que bueno, algo entiendo. No sé crearlos desde cero, pero sí sé modificarlos y leerlos y más o menos descubrir lo que dicen, por así decirlo, ¿vale? Pero bueno, no es el caso de este vídeo, ¿vale? No me voy a poner a crear una consola programándola, solo quiero enseñaros un poquito lo que nos ofrece. Así que bueno, después de haberos enseñado todo esto, aquí tenemos lo que viene siendo el menú, ¿vale? Si le damos aquí tenemos el volumen del juego, bueno, perdón, el volumen del programa y el volumen de la música. Luego tenemos aquí lo del Pixel Perfect Rendering, que esto es para la pixelización de lo que viene siendo el programita alrededor, ¿vale? Pero bueno, esto no me importa. Luego tenemos aquí para quitar o poner la música. Si le doy se pone la música y si hago así, pues la música debería bajar. Aunque no sé si está funcional... No, perdón, que me he equivocado. Así. Ahí, vale, perfecto. Vamos a dejar la música de fondo para que se escuche algo. Y bueno, pues voy a enseñaros un poco las diferentes consolas que nos trae el programa por defecto. Las consolas que podemos descargar desde la propia Workshop. Y también voy a crear una consola, no programándola, pero sí voy a crear una consola, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos que darle aquí. Por cierto, tienen aquí lo que viene siendo el Twitter, el Discord y luego este iconito que es el... No me acuerdo ahora mismo cómo se llama. Pero bueno, tenéis aquí las redes sociales, ¿vale? Para seguir tanto al desarrollador como a la propia compañía. Y seguir el desarrollo, las actualizaciones y todo. Bien, pues esto de Discover, no sé muy bien lo que es, pero creo que esto es, pues, consolas que podemos buscar por aquí de gente que ha subido la nube. De hecho, sí, mira, esta es la que yo he descargado, que es de la Workshop, ¿vale? Alguien creó esta consola, la subió a la nube y la tenemos aquí para descargar. Que me la he descargado expresamente para poder enseñaros cómo funciona una consola de videojuego. Pero bueno, primero voy a enseñaros lo que tenemos por aquí, ¿vale? Para la gente que esté interesada y quiera crear sus cosillas. Aquí tenemos lo que son las boards, que son las partes de la consola. Ahora son simplemente trozos, ¿vale? Pero esto lo podemos convertir en partes de una consola. Luego tenemos aquí lo que vienen siendo los inputs, que son las entradas. O lo que vienen siendo, bueno, pues, botones, que son los que van a hacer que tanto el videojuego se mueva como todo, ¿vale? Tenéis los botones grandes, los botones pequeños, conectores, las flechitas, sensores. Hasta hay una cámara, que no sé cómo funcionará esto, pero si lo ponemos posiblemente podamos vincularla a una webcam. Y hacer que se nos vea dentro de la propia pantalla. Eso estaría chulo. No sé si se puede, ¿vale? No sé si eso se puede. Pero como es un programa en el cual nosotros podemos programar y crear lo que queramos. Por defecto debería poderse. Bien, luego tenemos aquí lo que son los outputs, que son las salidas. Esto vendrían siendo, pues, todos los huequitos donde metemos los cables para que salga todo, ¿vale? Tenemos también los altavoces, tenemos esto, que son los indicadores, por ejemplo, de radiación o indicadores de volumen, etc. Luego los displays, que vienen siendo las pantallas donde se va a ver todo lo que vamos a nosotros a poner. Luego tenemos los LEDs, que esto, bueno, pues, es simplemente para que se encienda. Y como podéis ver, hay un montón de LEDs, bombillitas, bombillas y de todo. Y luego tenemos los MISC. Los MISC son, pues, los chips que nosotros vamos a conectar para que la consola funcione correctamente. Aquí tenemos los botones de power, que son tres de momento y están bastante bien, son funcionales al 100%. Luego tenemos esto de comunicación, que esto creo que es para el Wi-Fi. Luego tenemos el ROM, el Security, que es el botón de seguridad de la consolita. Luego las memorias, luego el Input Chip, decoración, que simplemente es para decorar la consola. Y esto, si no recuerdo mal, creo que es para hacer como que se vea tipo altavoz. Luego esto, pues, las tarjetitas de vídeo, los conectores, los CPUs, el audiochip y ya está. Luego tenemos aquí lo que vienen siendo los archivos, que aquí tenemos las consolitas que vienen por defecto dentro de lo que viene siendo el juego ya creadas, ¿vale? Tenemos esta de aquí, que es de audio, o sea, no va a hacer nada, solo música. Luego tenemos un Tamagotchi, una calculadora que funciona a la perfección. Esto, que no sé qué es, lo he probado, pero no tengo ni idea. Esto, que lo he tocado y he quitado piezas y ahora está un poco... Le faltan piezas, básicamente. Luego tenemos esto, que tampoco sé lo que es, creo que es el juego de hundir el barco. Luego tenemos esto, esto, esto y esto. Que esto, creo que es como una especie de reloj temporizador o algo así. Y ya está. Luego tenemos esto de aquí, ¿vale? Que sería para pintar lo que viene siendo nuestra consola con los diferentes aspersores con forma. La forma de pentágono. Bueno, esto es un hexágono, ¿no? Tiene seis lados, sí. Esto es el hexágono, el triángulo, el cuadrado y el círculo. Y luego la pistolita que la ponemos aquí. Tenemos la pinza, que mucha gente pensaría que sirve para colocar los chips. Pues no, no lo han hecho así. La pinza sirve para colocar las calcamonías en la consola. Y luego tenemos esto, que es el soldador para poder soldar las diferentes piezas a la placa base. Está muy chulo. Y bueno, pues voy a crear yo una consola para que veáis un poco cómo es. Y luego ya, pues, os enseño cómo sería la consola en base a... A cómo quedaría hecha, ¿vale? A ver. Vamos a intentar crear una consola... No sé si esto lo pongo aquí y... No sé cómo hacer para extenderlo. Porque he visto consolas que están bastante extendidas. Y... No sé cómo lo hacen. La verdad, no tengo ni idea. No sé si es que lo hacen con... A ver, dejadme mirar un momento, porque no tengo ni idea. Por ejemplo, esta grande. ¿Veis que esta grande es una pieza única, ¿no? La podemos mover. Si le damos al botón este de aquí, se puede desmontar. Luego le damos la vuelta y se gira. Y aquí tenemos lo que es la placa base con los diferentes chips. La gráfica y todo, ¿vale? El ROM, el tema del sonido y todo. Esto se puede desmontar desoldándolo. Tenemos aquí los botones. Que los podemos cambiar de sitio, ¿vale? Pero bueno, vamos a dejarlos aquí como estaban. Tenemos aquí los altavoces. Tenemos esto, que no sé qué es. Me imagino que será para... El cambio de... A ver si lo consigo. Debe ser para el cambio de... De movimiento de una pantalla a otra. No lo sé. Pero la pregunta es esa. ¿Cómo hago yo para que esto pueda crear yo una consola? Eso sí que no lo sé. Entonces, como no lo sé... Pues la única forma sería crear varias consolas juntas. Creo que hay como una especie de... Hay como una especie de conexión. Que si cogemos esto de aquí... Y luego cogemos... A ver, ¿cuál es? Tenemos esto de aquí. Vale, mirad. Es que si hacemos así... Se convierte en una sola. O sea que podemos hacer así... Esto está mal. Podemos crear una... Sí. Otra... Sí. Igual me estoy... Desfasando aquí, ¿no? Pero bueno. No sé si se puede... No, no se puede duplicar. Estaba mirando a ver si se podía duplicar, pero no. Bueno, la cosa es que... Ahora nosotros... Hacemos así... Pero... No, no, no. No funciona correctamente. No sé cómo se hará para poder conseguir... Tener una consola entera. Pero... Pero bueno. La cosa es que ya sabéis un poco cómo se mueve por aquí, ¿vale? Esto tengo que mirarlo. Ya os digo, no... No lo he mirado del todo. Pero está chulo. La cosa es que nosotros podemos crear... Pues eso. Una consola desde cero, ¿vale? O sea, nosotros por ejemplo cogemos... Cogemos esto. Lo abrimos. Aquí le podemos dar la vuelta. Y yo qué sé. Le podemos poner, pues... Una cámara de vídeo... Que no sé si funcionará. Un botón para que grabe, por ejemplo. Se lo puedo poner aquí. ¿Qué más? Un altavoz pequeñito. Y... Y aquí, pues nada. Hay que soldar esto. Aunque ahora mismo no sé cómo se puede soldar esto. Con esto. Me imagino que serán los chipses y todo esto. Que por cierto, los chipses que están aquí abajo... Si cogemos una CPU... Que no nos va a dejar porque esto es demasiado pequeño... Vamos a poner otro aquí y lo vinculamos. Vamos a poner esto aquí arriba. Esto aquí. El botón lo vamos a poner... Aquí. ¿Vale? Y ahora vamos a coger... Una CPU... Bueno, esta es demasiado grande. Una CPU potente. No sé si lo estoy haciendo bien, la verdad. Voy a poner esto aquí, ¿vale? Es que luego hay una cosa que no sé muy bien cómo funciona. Que la he visto. Y no tengo idea de cómo funciona. Pero bueno, no os preocupéis. Esto simplemente es para que veáis un poco cómo es el tema de creación. ¿Vale? Luego ya os enseño una que está muy guapa. Esto lo podemos poner por aquí. Por aquí. Esto aquí. Y esto aquí. Y no sé qué más podemos poner por aquí. Podemos poner esto aquí. Y no sé. No sé si esto funcionará, la verdad. No sé cómo está. Además, bueno, hay que programarlo. O sea, que no va a funcionar nada. Pero bueno, estaría chulo que funcionara, ¿no? Pero no va a hacer nada. Esto estaría guapo que funcionase. Pero le falta una cosa importante. Y la cosa importante que le falta es que necesitamos lo que vienen siendo las pantallas. Y las pantallas pues están como por aquí. Bueno, hay que poner la carcasa y luego esto aquí. Y entonces si encendemos esto, esto supuestamente estaría conectado a la webcam de alguna forma que aquí se nos vería por la cámara web. ¿Estaría bien pensado? Sí. ¿Cómo se hace? Pues no lo sé. Eso ya se lo dijo a un experto. Pero estaría chulo poder crear una cosita así, no sé, alguna pijadita que nos dejará verlo. De hecho, si os fijáis, aquí aparecen los puntitos del altavoz. Que esto aparece en cualquier sitio, ¿eh? O sea, si por ejemplo nosotros cogemos esto de aquí. A ver si puedo. Vale, es que hay que apagarlo. Si yo cojo esto y lo pongo aquí. Al cerrar la tapa aparece aquí abajo. Como podéis ver. Y si yo cojo esto y lo pongo aquí. Bueno, lo podemos poner aquí así. Y esto aquí abajo, por ejemplo. Y hacemos así. Pues se ve diferente, ¿eh? Se ve interesante, ¿no? Le damos aquí y ya estaría. Pero claro, la cosa es que esto hay que... Hay que vincularlo de una forma. Y la cosa de vincularlo es que... Ah, mira. Así que así es como se convierte en una sola. Ah, amigo. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. No lo sabía. Mira, he aprendido algo nuevo mientras lo he enseñado. Vale, pues. Ahora ya es una sola consola. Perfecto. El problema es que, claro. Ahora necesita sus... ¿Cómo se dice? Las calcamonías y todo. Y aquí es donde ya, bueno, pues empezamos con el trabajo. Empezamos a iniciar, empezamos a programar y todo. La cosa es que nos dice que tenemos que seleccionar una CPU o un code asset. La cuestión, ¿cómo funciona esto? No tengo ni idea. Pero... Pero podemos hacer pila cosas. Y es lo que me gusta de esto. Y básicamente he hecho una pijadita, ¿vale? Porque he hecho una pijadita aquí, pero... ¿A quién no le gustaría tener una pijada de estas para grabar? Pues eso. La cosa es que no sé cómo hacer para grabarlo. A ver cómo puedo hacer para... No. No sé dónde me metí antes que... Me daba la opción de... Me daba la opción de guardarlo, tío. Ah, mira, aquí está, tío. Aquí está para programar. Running. Aquí está para programar. Pero es complicado. Aquí podemos escribir, por ejemplo, yo que sé. Estos son funciones y booleanos y flotantes y de todo, ¿vale? No sé muy bien cómo funciona. Así que... Si me pongo ahí, yo lo acabo entendiendo. Pero es complicado. Como veis, pone lo de lua, ¿vale? Y esto básicamente es para poder programar lo que viene siendo el primer CPU. La primera... El primer chip que es el que va a hacer que funcione básicamente todo. Y en este caso, pues sería que... Cuando nosotros le damos a este botón de aquí, ¿vale? Pues básicamente... Este iniciaría lo que viene siendo la cámara. Y la cámara, al detectar que el botón se ha cambiado de posición, nos detectaría a nosotros y se nos vería. Ya está. Sería eso. Otra cosa es que, bueno, es complicadete. Pero está bastante bien. Pero bueno, después de haberos enseñado esto... Vale, vamos a ir aquí. Vamos a cerrar esto. Voy a enseñaros lo que es una consola ya hecha por una persona de verdad, ¿vale? Voy a guardar esto aquí por si en algún momento me decido a hacer alguna programación y crear algo en base a esto. Ya que es una cosa básica, pero no sé, es mi cosa básica. Pues vamos a ver dónde está lo que viene siendo el tema de las cositas. Discover. Aquí está. Ahí está, imprimiendo. Entonces, ¿cómo funciona esto? Pues... A ver si me deja... Ahí está. Vale, lo tenemos aquí. Podemos encenderlo. Esto de aquí, me imagino que será para moverlo... Start. He fallado. Dos vidas. Vale, me parece bien. Se mueve un poquito complicado, ¿vale? Por el tema de que lo veo muy pequeñito, pero por lo demás está genial. Bueno, hemos perdido. No pasa nada. Game over. Ahora simplemente lo cerramos y podemos abrirlo para ver cómo está por detrás, por ejemplo, ¿vale? Así que le damos aquí y podéis ver, mirad. Tiene el art, ¿vale? Esto es el... Si no recuerdo mal, creo que es el tema de la gráfica. Luego el CPU, el ROM, que es lo que viene siendo lo que guarda los datos. O sea, el ROM es el que detecta los datos, pero luego automáticamente se olvida de todo, ¿vale? Los procesa, pero no los guarda. No es como el RAM. Luego tenemos aquí lo que viene siendo el chip de sonido. Y básicamente ya está. Pero claro, ¿qué sucede? Que si nos vamos aquí, ponemos la tapita, nos vamos aquí y conectamos esto. Y le damos a iniciar. No, ¿dónde era? Aquí, mirar. Mirar el trabajazo que se ha hecho la persona que ha creado esto para crear esta consolita. O sea, mirar esto, señores. Que esto es todo el texto, ¿vale? Todo el código que tiene dentro la consola para que funcione. Que es una locura. O sea, si tú sabes manejar de lua, pues básicamente vas a sacar una cosa como esta. Si no tienes ni idea, pues básicamente vas a hacer una mierda. La cosa es que aquí, bueno, te pone que el ROM, ¿vale? Usará lo que viene siendo el audio sample, que es para el start, para el boop, para el beep, para el gainover, live y para ganar. O sea, esto será lo que va a tirar el ROM. Luego, local video, local audio slider y pause button, que sirve para, básicamente, que funcione todo. Y aquí abajo, pues ya va a ser lo que nos va a indicar de que cuando, por ejemplo, tú pulsas un botón, pues haga ese efecto o esa cosilla. Y también, claro, hay que programar que la pelota tenga una base, tenga una, bueno, no sé cómo se dice ahora mismo, un box collider, ¿vale? Box collider significa que tenga una especie de capa sólida que choque contra los objetos. En este caso, tienes que hacer que la pantalla, pues tenga un bloqueo y la bola choque contra ese bloqueo y rebote. ¿Es fácil? Pues ya te digo yo que tienes que saber de programación un huevo para poder crear todo esto desde cero. Porque si no sabes, pues vas de culo. Básicamente como yo ahora mismo. Pero bueno, nada, le das aquí. Claro, no. Ah, sí, 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 funciona. Y nada, pues, esto empezaría así. Y aquí no se puede ver, porque no está hecho para ello, supongo. Pero si tuvieseis esto conectado a una consola de verdad en la cual, pues, puedes ver cómo se van ejecutando los comandos, te aparecerían cómo se van creando todos los comandos a medida que esto va avanzando. La verdad que está guapísimo. La persona que hizo esto, tío, triunfó. Al menos para mí. O sea, esto es un trabajazo de la Virgen. Me va a costar una eternidad romper ese cubo. En serio. Bien, level created. Nivel 2. Aquí ya se complica la cosa. Bueno, pues nada, ya habéis visto cómo funciona y la verdad que está genial. Así que nada, señores. Vamos a guardar la consola aquí para la posteridad. Esta está descargada de la nube, como podéis ver, ¿vale? Alguien la hizo y la dejó ahí. Y bueno, pues nada, espero que os haya gustado este pequeño análisis gameplay de este programa Retro Guggets. No cuesta mucho, ¿vale? En Steam cuesta, creo que son unos 16 euros, una cosa así. Y es que la verdad es una pasada. Y para la gente que pueda estar, que lleve un tiempo programando y esté aprendiendo, ¿vale? Que lleve unos años estudiando de ello, pues es un programa que puede ayudarte a crear cosas increíbles y a desarrollar la mente de una forma brutal. Ya os digo, a mí, por ejemplo, la programación me mola un huevo, pero no la entiendo porque nunca me enseñaba a programar. Yo de pequeño esto no existía y básicamente, pues ponerme ahora la verdad que sería un rompecabezas. Sería una explosión cerebral de la Virgen. ¿Que puedo ponerme? Pues sí. Con 10 años, pues podría ponerme y ya está. Pero claro, es una locura, ¿vale? O sea, es una locura. Está guapísimo. Se pueden crear cosas increíbles. Y creo que lo que yo decía de poder poner la webcam enganchada al juego y luego vincular la webcam probablemente se podría hacer de alguna forma. No sé hasta qué punto, pero estaría muy guapo. Así que nada, señores. Ya lo sabéis. Tenéis aquí las redes sociales de los desarrolladores, ¿vale? De la compañía. Y nada, os dejo abajo el link para que os paséis a la página de Steam para la gente que lo quiera pillar. Y nada más. Ya sabéis, dar like, comentar, suscribiros, compartir y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludito y hasta la próxima. Adiós.